Música Los países más poderosos del mundo son los que tienen mayor territorio y más consumidores. Por eso es que hoy se integran las naciones para ampliar sus mercados, para vender más, porque lo que mueve al mundo es el comercio. Pero mucho mejor si se hace sin aranceles y así se crea más y más riqueza y según la teoría, distribuir ese bienestar entre toda la gente, lo que en la práctica rara vez ocurre. Cuando en el Congreso de Angostura se creó a Colombia en 1819, tanto los europeos como los norteamericanos vieron a esa nueva nación con franca preocupación. Pensaban que con semejante ubicación geopolítica, aquel inmenso territorio y la posibilidad de tener muchísimos habitantes, ese nuevo país se convertiría en uno de los más poderosos del mundo. Un tremendo gigante ubicado al norte de Sudamérica. Hoy le llamamos Gran Colombia, pero realmente ese nombre se lo pusieron los historiadores a lo largo del siglo XIX. Porque aquella república que surgió de lo que había sido el virreinato de la Nueva Granada se llamó originalmente simplemente Colombia, República de Colombia, e incluía lo que hoy son los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Se le llamó Colombia a la naciente república porque había sido la promesa que Bolívar le había hecho a Miranda, otro de nuestros libertadores y el colombiano más universal de la historia. Sí, señores, digo colombiano porque su ideal, su visión, sus sueños y su sana ambición estaban depositados en esa república de Colombia, la gran nación que siempre quiso fundar después de alcanzar la independencia del imperio español. Por eso es que digo que fue colombiano. Bolívar y Miranda compartían una gran visión, muchos sueños de grandeza o tal vez la quimera de fundar esa nación grande, fuerte y poderosa que comenzara en el Río Grande y terminara en la Patagonia. Para evitar confusiones, en este video vamos a llamarle Gran Colombia a la fugaz nación con la que Bolívar creyó comenzar a materializar, a darle vida a su gran proyecto político. ¿Quieres ver cómo sería de extraordinaria hoy la Gran Colombia? ¿Cuáles serían todas nuestras potencialidades? ¿Qué tan importantes seríamos en el contexto mundial? Quédate hasta el final del video que te voy a contar todo esto. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Tengan en cuenta los siguientes datos. La Gran Colombia tendría hoy 2.400.000 kilómetros cuadrados. Y escucha esta cifra que es verdaderamente asombrosa. Tendríamos 3.500.000 kilómetros cuadrados de superficie en aguas territoriales. O sea que seríamos una gran potencia pesquera. Formaríamos además un gran mercado de 102 millones de consumidores. La Gran Colombia sería el décimo país del mundo en superficie. El número 15 en población y el número 12 en superficie marina en el mundo. Nuestra economía compartiríamos el puesto 23 con Suecia. Todo esto sin contar la potencialidad que habría podido resultar si hubiésemos permanecido unidos durante estos 200 años. La Gran Colombia sería una potencia turística mundial con toda clase de destinos. Tendríamos ciudades de primera categoría como Cartagena de Indias, Ciudad de Panamá, Bogotá, Medellín y Quito entre varias otras. La biodiversidad única y las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. La impresionante majestuosidad del Salto del Ángel. Tendríamos selvas, llanos, valles, montañas, así como muchísimos sitios muy atractivos en el Mar Caribe y la exótica cultura del Pacífico. Compartiríamos además el más importante canal interoceánico del mundo. Las mayores reservas de petróleo del planeta. Seríamos un país con una gran cantidad de culturas y muy diversas. La visión de Bolívar no era, como dicen algunos simplistas que desconocen la gigantesca dimensión del libertador, que era la de querer hacer una gran confederación que incluyera a todos los países de la América Hispana para convertirse él en un gran emperador. No, mis amigos, eso no es así. Y tanto Miranda como Bolívar concibieron ese gran proyecto de nación que tal y como ya dije antes fuera desde el Río Grande, o sea, incluiría a México y bajaría hasta la Patagonia en el extremo sur del continente. Pero no era únicamente para convertirse en un gobernante poderoso y hegemónico, sino que el libertador tenía muy claro que esa era la única manera de defenderse ya fuera de una guerra externa, ya de un intento de reconquista o ya de defender nuestra naciente economía de la ambición natural de la superpotencia, sino de poder convertirnos en una verdadera nación grande que contribuyera a crear un equilibrio mundial. Ajá, ¿y ya te suscribiste a nuestro canal? Hazlo de una y síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto es Historias de Adelina. No hay mayor prueba de la necesidad de esa unión que cuando pretendíamos mantenernos unidos y crecer, cuando Bolívar ambicionó la grandeza, pero una grandeza que no era para él, sino que fuera para todo nuestro continente hispanoamericano. Pero el general Santander fuera solo por el placer de hacerle daño a su jefe o por el mezquino interés de ganar unos valiosos puntos ante el imperio, sea cual fuere su intención, yo creo que la segunda, pero se encargó de destruir la visión del libertador que habría significado un gran bienestar para todos nosotros. Así traicionó no solo a su jefe, sino de paso acabó con las esperanzas de grandeza de todo un continente, al sabotear el mayor intento de unión que se hizo, como fue convocar el Congreso Ampictiónico de Panamá, que de haber tenido éxito en su objetivo, se habría logrado la unión de todas las naciones luso-hispanoamericanas. Y hoy seríamos, sin duda, si no la mayor potencia mundial, podríamos competir en un escenario de igualdad con los Estados Unidos y con China. ¿Les parece utópico eso que digo, cierto? Pero no es así. Y eso tendré el placer de demostrárselos en otro video, porque es algo que he estado elaborando y pensando muchísimo y me encantaría conocer sus opiniones al respecto. Es que si tan solo nos hubiésemos mantenido unidos como la Gran Colombia, sin contar ni siquiera el proyecto inicial de Bolívar, que incluía a Perú y a Bolivia, no existe duda de que seríamos una gran nación con los datos que antes les entregué. ¿Pero qué somos nosotros, los países de la América Hispana? Hoy, una serie de pequeños países, territorios eunucos sin posibilidad de compartir una visión de verdadera grandeza, porque el esplendor y la gloria, en una palabra, la grandeza, solamente se consigue con la unión, con una sólida unidad de muchas voluntades hacia un objetivo común, que sea la grandeza de la nación con equidad para todos. Ese era el sueño de Simón Bolívar, no como me decía alguien el otro día que él lo que quería era convertirse en el emperador de toda la América Hispana. No, señores, lo que el libertador buscaba era la grandeza de una nueva nación y esa es la única forma como hubiéramos podido defendernos para evitar caer bajo las garras de otro imperio, tal y como estamos hoy y nos hemos mantenido durante los anteriores 200 años. ¿Qué hicimos entonces con la independencia diferente de cambiar de amo para que nos sigan dictando órdenes? Pues francamente nada, pero así somos y seguimos queriendo tapar el sol con las manos. Aunque hoy con el moderno concepto de integración, como es el caso de la Unión Europea o de los BRICS, por ejemplo, por solo mencionar dos, así como las posibilidades que brinda el Internet, que ha minimizado las distancias, pero lo cierto es que si los líderes de todos nuestros países, luso, hispanoamericanos, tuviesen una verdadera voluntad de grandeza, pero por encima de las ideologías y de los modelos de nación vigentes en cada país, aún podríamos comenzar a revivir el ideal del libertador Simón Bolívar. Bueno amigos, hasta aquí esta frustrante historia sobre por qué se frustraron las posibilidades de convertirnos en una nación superpoderosa en el contexto internacional, pero también cuáles son las alternativas que tendríamos hoy porque si hubiese verdadera voluntad de grandeza, perfectamente podríamos revivir esa ambición. Ahora te pregunto, ¿crees que con las posibilidades que brindan los modernos modelos de integración económica y cultural podríamos formar una gigantesca confederación de países, aunque, ojo, manteniendo cada uno su soberanía y su individualidad, pero siempre buscando coincidencias y oportunidades, tanto de negocios como culturales? ¿Crees que así podríamos construir esa grandeza que le debemos a nuestros pueblos? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, pero si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!